Hola, ¿algunos de ustedes saben cuántos por qué es ahí al día? Me llamo Laura y actualmente no tengo hijos, pero un día me tocó cuidar a mi primito porque mi tía salió a trabajar. La verdad es que fue todo un reto. Salimos al parque, fuimos a comer, también fuimos a un museo. Entonces, regresamos a su casa y todavía tenía pila. Entonces, cuando ya no había nada que hacer, empezó a preguntarme acerca de todo lo que habíamos hecho. Y bueno, empezó preguntándome por qué el cielo era así. Y yo le dije que era porque el mar se reflejaba. Y después de eso me preguntó todavía por qué, para evitar la conversación. Yo le dije, porque sí. Pero ya saben, los niños pequeños siempre tienen un porqué a las cosas. Y esta conversación duró aproximadamente una hora. Pasa todo esto. Y llega mi tía. Y yo le pregunté si le pasaba lo mismo con Panchito. Y me dijo que sí, pero que cuando se ponía muy intenso a preguntar, lo que ella hacía era ponerlo a jugar en la tabla. Y me puse un poco triste, la verdad. Porque ahí me di cuenta que entre mi tía y mi primo no existía un vínculo. Y que además, los juegos que él jugaba en la tabla no eran para nada educativos. Entonces, me empecé a preguntar por qué. Yo también. Y ahí, pues me di cuenta de muchas cosas interesantes. Dentro de estas cosas tan interesantes, descubrí que solamente dos niños de cada salón a nivel primaria llegaron a culminar una carrera universitaria. Su curiosidad, desde temprana edad, se ve limitada ante los nuevos retos sociales, como el aislamiento cibernético ante el fácil acceso a internet, los horarios laborales de los padres y la limitación ante el fácil acceso por parte de las escuelas al conocimiento en general. Pero, ¿qué pasaría si existiera una aplicación que en lugar de limitar su curiosidad, la aumentara? Ante estas problemáticas, creamos FindOut, una aplicación que responde a los porqués más comunes de los pequeños. Además, los motiva a que sigan aprendiendo por medio de juegos didácticos altamente entretenidos y educativos. Esta aplicación permite la interacción entre padres e hijos, reforzando así los gastos de apoyo a lo largo de su crecimiento, y cuenta con un filtro de temas para mejorar la educación recibida en clase. Su descarga es gratuita dentro de cualquier app store, con posibles compras que permiten ampliar la experiencia de aprendizaje con tus hijos, y es compatible con sistemas iOS y Android. Con FindOut, podemos impulsar la curiosidad y el conocimiento de los niños, cambiando así las estadísticas de educación en México. Si no nos crees, mira lo que opinaron algunos padres de familia. ¿Están listos para descubrir el mundo con nosotros? ¿Están listos para descubrir el mundo con nosotros?